Vale, pues tendremos que hacer dos equipos de 16. Las normas son muy similares, el juego de la bandera que todos conocemos, cada uno tiene su mitad de campo, dentro del área no se puede entrar el equipo defensor, pero el objetivo no es llegar al área y hacer un gol, una pinca y doble, sino que hay como un gol, lo que tenemos que hacer es entrar en la portería. Cada vez que estemos en la portería no es marcar un gol, tras marcar un gol tenemos que volver por fuera del campo, a nuestro campo y podemos volver a jugar. Normal, como la bandera, cuando yo entro al campo contrario me pueden pillar, si me pillan me tengo que sentar en el club y esperar a mi espalda. Por ejemplo, ahí ya está entrado este campo, lo hemos pillado, está sentado, para salvarlo tiene que ver el compañero, le da la mano y tras darle la mano no puede ir a marcar el gol, tiene que volver a su campo para volver a jugar. Básicamente con esta herramienta. ¿Hay alguien que no? ¿Cuando no salga? 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 No, hay que volver y te pueden pillar mientras vuelves. El volver por fuera solo es armar el gol. ¿Y la otra persona no puede entrar en el área? En el área, en el normal que entras en el área ya no tiene que ir a marcar gol, porque si no, los usuarios le ponen la portería y es imposible. Pues, podéis ustedes vosotros a lo ir, o sea, somos adultos. Un equipo a llevar a Pepe, si no, fue un equipo. ¿Cuando estén más bien pillados ya vamos a poder? Si no, no ponen las manos. 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 ¿Alguno se lo escapará, sí? Ya, no. ¡Se puede tomar! ¡Se puede tomar! ¡Se puede! ¡Vamos y ya está! equipo de pelotas, ahí está mi pasión, ahí está mi pasión, ahí está mi pasión, ahí tiene que preparar para mi pasión, vamos a hacer con el libro, tenemos que ver si no se pasa con el botón de rojo, vamos a ver, vamos a ver, ¡Gracias!